libro de lucas capítulo 1 verso 28 lo tienen la palabra del señor se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y entrando el ángel en donde ella estaba dijo dijo salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres quiero leer la parte a otra vez que dice y entrando el ángel en donde ella estaba que le dijo salve muy favorecida el señor es contigo padre gracias por tu palabra te bendecimos y te adoramos porque sólo tú mereces toda la gloria y toda la honra en el nombre de jesús amén y amén yo he notado en estos últimos tiempos que algunas cosas se han modernizado incluyendo algunos modos de operar dentro de la iglesia yo me convertí cuando tenía 16 años y para ese tiempo la gente cuando usted la saludaba usted le decía cómo estás ellos no te respondían bien o mal ellos te decían bendecido y cuando te decían bendecido si hubiésemos emitido esa palabra delante de alguien que cree que estar bendecido es tener una jipeta muchos se hubieran asombrado porque algunos de esos hermanos decían que estaban bendecidos no porque tenían un vehículo nuevo no era porque tenían una casa propia muchos de ellos ni siquiera tenían una familia pero tú lo saludabas y ellos te respondían yo estoy bendecido yo no sé si tú le puedes dar la mano al que te queda al lado y decirle yo estoy bendecido donde está la gente que está bendecida hay algo interesante aquí que yo quiero compartir contigo cada vez que dios manda un ángel a la tierra el ángel no viene a anunciar lo que yo sé a mí no me van a mandar un ángel de cielo para decirme yesenia tú pesas 149 libras tú eres dominicana y naciste en san francisco de macorilla me sé eso si el ángel viene a eso viene de balde el ángel viene a anunciarte algo que tú no sabes cuando el ángel saluda a maría le dice hey tú eres muy favorecida fíjate como el ángel viene a revelar algo a ella de lo que ya no estaba consciente yo necesito que tú oigas esto porque hay alguien que no está consciente del nivel de gloria que dios ha depositado sobre él sobre ella y el que ellos están muy favorecidos y el que te queda al lado yo estoy favorecido algunos no saben que son bendecidos y favorecidos otros aparentan estar bendecidos y no lo están otros quieren actuar como tú actúas ponerte lo que tú te pones ir a los lugares que tú vas hacer lo que tú haces pero no están dónde está la gente bendecida aquí en esta hora quizás en esta noche tú me digas pastora y si yo estoy bendecido y bendecida porque a mí me toca pasar por tanto porque precisamente tu prueba es lo que revela tu nivel de bendición yo no sé con quién yo vine a hablar aquí yo te estoy diciendo a ti que una de las cosas de las traducciones que dicen algunos teólogos que se utiliza para el término bendición es la capacidad de soportar algo que a otros los quiebra yo quiero hablar con bendecido porque los bendecidos pasan por el fuego y el fuego no los quema los bendecidos pasan por el agua y el agua no los ahoga donde están los bendecidos Dios mío salve muy favorecida el señor es con fíjate como dios no tiene que pedir a un comité que apruebe tu bendición no sé con quién yo estoy Él no hace una reunión a ver quién vota porque tú seas bendecido yo te estoy diciendo a ti que frente a la cara de tus adversarios dios te va a bendecir yo te estoy diciendo a ti que frente a la cara del diablo dios te va a bendecir yo te estoy diciendo yo te estoy diciendo a ti que frente a la cara del diablo dios te va a bendecir yo te voy a querido ponerte freno y él te va por tierra tú estás bendecido la palabra que el Señor te envía siempre viene a contradecir tus circunstancias por eso la palabra le dice al débil diga el débil fuerte soy por eso la Biblia te dice llama las cosas que no son como que son no importa lo que está diciendo tu familia yo no veo eso, se volvió loco diga el que te queda loco, me puse loco que loco es locura para los que están